Estoy seguro que si estás viendo este video es porque en tu Xiaomi se acaba la batería rápido, demora a encargar y tienes algunos errores. Pero hoy vamos a dar solución a este problema, así que si quieres saber de qué se trata y con un solo paso no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y el día de hoy vamos a dar solución a varios de los problemas de Xiaomi prácticamente con una opción. Y es que si tu teléfono se drena la batería, o sea se acaba bastante rápido, tienes algunos errores y tu carga está lenta, pues prácticamente moviendo una sola opción tu teléfono de Xiaomi lo vas a poder solucionar. Y es que ya se ha encontrado la diferencia entre los teléfonos de Xiaomi que vienen en la versión china y no tienen este problema y los teléfonos que salen de China, versión global, vietnamita, rusa, etc. Que si sucede este problema. Y hoy te voy a enseñar a cómo desactivarlo. Y para eso vas a tener que ir aquí a las opciones de la configuración. Yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono que lo he venido utilizando como mi teléfono personal, Xiaomi 12T Pro. Ahora no lo estoy utilizando, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a ir a la opción donde dice aplicaciones, ingresamos y vamos a ir a administrar todas las aplicaciones. Y por si acaso le vamos a dar en mostrar todas las aplicaciones. Y lo que vamos a buscar es esta opción que dice private o private si lo pronuncian en inglés. Y vamos a ingresar a esta opción. Y una vez que ingresamos a esta aplicación, como ustedes pueden ver, es info de la aplicación porque es una aplicación de sistema. Y dice private compute services, que son más o menos los servicios de información privada de nuestro dispositivo. Y realmente eso no ayuda mucho al dispositivo, sino que por lo general, según varios usuarios que han venido probando, teniéndole activado y desactivado. Esto de aquí al momento de desactivarlo, al momento de forzar la detención, le ayuda bastante. El único problema es que si queremos darle en forzar detención, no nos aparece esa opción. Fersabala, me has venido diciendo que tengo que dar forzar detención y no puedo forzar la detención. Exactamente chicos, pero saben que si llegamos a este punto, significa que vamos a dar la solución sí o sí. Para eso vamos a ir a nuestro amigo la Play Store. Así que buscamos la Play Store y vamos a buscar la siguiente aplicación. Activity Launcher. Ya muchos de los que siguen el canal tienen esta aplicación instalada, como es en el caso mío y está instalada. Así que le voy a dar solamente en abrir. Así que ustedes también lo pueden dar instalar y abrir. Por aquí demora un poquito cargando, pero no hay ningún problema. Este es el tiempo que se toma cargando todas las opciones de nuestro dispositivo. Muy bien, una vez que ya ha abierto el Activity Launcher, vamos a buscar aquí administrar aplicaciones. Vamos a buscar administrar aplicaciones. Y muy bien, aquí como ustedes pueden ver dentro de configuración, hay dos opciones que dice administrar aplicaciones. Vamos a entrar en la segunda en la que lleva todo este texto administrar aplicaciones y su terminación es Applications, como ustedes lo pueden ver. Ingresamos aquí y nos van a aparecer todas las aplicaciones, como ustedes pueden ver nuevamente nos aparecen todas las aplicaciones. Y vamos hasta la opción donde dice Private. Nuevamente vamos a la P, aquí está, Private Computed Services. E ingresamos aquí y nos va a aparecer nuevamente toda esta opción. Y aquí como ustedes pueden ver, ya me sale la opción de inhabilitar y también la opción de forzar detención. Entonces aquí yo sí puedo forzar la detención, como ustedes pueden ver, y ya lo forcé la detención. Y aquí en inhabilitar también lo puedo inhabilitar y le doy aquí también donde dice inhabilitar la aplicación. Como ustedes pueden ver, ya se ha forzado la detención y también hemos inhabilitado la aplicación. De esa manera ya vamos a tener más batería. Y chicos, les digo más batería literal, porque miren, esta opción me ha consumido un 6% de la última carga completa que tuvo. ¿Se dan cuenta? Realmente sí les está consumiendo batería. Dice batería y rendimiento se usó el 6% desde la última carga completa. Esto nos está consumiendo batería, está al parecer trabajando en segundo plano y esto nos está reduciendo la vida de nuestro teléfono. Así que lo pueden desactivar y otra de las cosas que pueden también desactivar es este Qualcomm Voice Assist. Ingresamos aquí y también le vamos a dar forzar detención, también le vamos a dar inhabilitar. Y ya está inhabilitado. Esto no nos ayuda mucho, pero sí nos está consumiendo algo de recurso en el dispositivo. Y eso sería absolutamente todo. Recuerden seguir los pasos dentro de Activity Launcher, buscan administrador y van en la opción donde dice administrar aplicaciones, pero en la opción que dice aquí abajo Applications, como ustedes lo pueden ver. En esta primera aparece Activity, esta no ingresamos, sino en la que dice Application. Ingresamos aquí y seguimos todos los pasos que hemos hecho en antes. Y muy bien, ¿esto me va a dar garantía de que mi teléfono va a funcionar bien, que la batería me va a durar más, que va a cargar más rápido y todo eso? Sí, pero no chicos. En la mayoría de teléfonos sí, siempre y cuando no hayan llenado su teléfono de miles de aplicaciones o hayan instalado su teléfono con aplicaciones de rutas desconocidas. Depende mucho del tipo de aplicaciones que ustedes también utilizan. En este caso, estoy seguro que a muchos de ustedes les va a ayudar. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás. Suscribirte no te cuesta nada. Nos vemos la próxima. Yo soy Fersa Bala. Chau, chau.